Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión el vídeo que os traigo es un vídeo de favorito, de producto favorito del año 2015. Si os interesa el vídeo, quedaros que yo invito. Venirse, venga, venirse, venirse, venirse. Vamos a comenzar con agua de colonia y con perfumes que más he utilizado en este año 2015. He utilizado como es natural muchos más, que ya no los tengo, pero los que siempre he repetido al menos dos veces han sido los siguientes. Bueno, la primera agüita de colonia es esta que se llama Marusia, ¿vale? Es un agua de colonia, porque es un agua de colonia, ¿no? Sí, o de Toilet. Muy económica, sale aproximadamente en primorso menos 10 euros, 9 euros y pico aproximadamente y la verdad es que huele genial. Es un agua de colonia que la he utilizado desde hace mucho, mucho tiempo y en el 2015, pues, también la he utilizado. Esta fue, esa es la colonia con la que yo, porque tiene un olor, es colonia, agua de colonia o de Toilet, pero tiene un olor muy fuertecito, o sea, muy intenso, que perdura mucho en la piel. Esta fue el agua de colonia que yo utilicé para mi boda, ¿vale? Entonces me trae muchos recuerdos muy agradables. Y es una de las que más he utilizado, ha sido uno de mis favoritos en el año 2015. La siguiente agua de colonia es la de Vanderbilt, ¿vale? Que es del año 2015 el segundo bote aproximadamente que gasto. Igual, mira cómo me queda, me queda muy poquito. Y ha sido también uno de mis imprescindibles, de mis favoritos para el año 2015. Y uno de mis perfumes de cabecera es este, el de Chanel número 5, ¿vale? Mirad qué poquito me queda ya. Y ha sido uno de los perfumes favoritos de este año. La verdad es que me gusta muchísimo al principio, porque es un perfume que he repetido unas cuantas de veces a lo largo de mi vida, ¿vale? Y me dura mucho y al principio era un perfume que me resultaba un olor muy fuerte para mi edad, ¿no? Pero conforme lo he ido usando y he vuelto a repetir, porque ha sido un regalito y demás, pues un aroma que me recuerda a muy buenos momentos y que lo he utilizado muchísimo en el 2015 y ha sido una de mis favoritas. Eso en cuanto a agua de colonia y perfume. Primer, primer para el rostro, uno de mis favoritos de descubrimiento del año 2015 ha sido este primer Anfim de Catrice, ¿vale? Que me ha gustado muchísimo y ha sido uno de mis imprescindibles. Este es un formato, ¿vale? Es como una cremita así espesita, que la verdad que cuando te la aplicas en la cara, pues te deja la carita como muy libre, muy matizada, muy con todos los poritos cerrados y muy ahí preparada para aplicar el maquillaje. Ha sido uno de mis imprescindibles en este año 2015. Otro de mis imprescindibles en este año 2015 ha sido estos polvos sueltos de Flor Mag, ¿vale? Que me han gustado muchísimo y yo me lo he aplicado después de ponerme el maquillaje. Pues me ha servido para matificar sobre todo la zona T y matificar también cuando me he aplicado el corrector que yo suelo aplicar aquí en las ojeras. Y la verdad que ha sido un imprescindible para mí. Más imprescindible en este año 2015, que es el día terminado. Pues entre el agua micelares que he ido probando a lo largo de 2015, la que ha sido una de mis imprescindibles, mis favoritas, y que he repetido, repetido, repetido. Y si veis mis vídeos de productos acabados, de mi haul de nuevas compras, pues os habéis dado cuenta que esta agua micela, la de Garnier, es un agua que he recurrido mucho y que ha sido mi favorita en el año 2015, ¿vale? Más cositas, vamos a ver. En cuanto a... al lápice de ojo, ya sabréis, porque soy de humo pesada, que los lápices de ojo waterproof de Bourjois han sido mi preferido en este año 2015. Lo he descubierto este año y la verdad que me ha gustado muchísimo. Por su durabilidad, en la línea de agua y también en la línea en las pestañas superiores, por su color, por su durabilidad, por su formato, me ha gustado muchísimo. Lo que no me ha gustado mucho era el precio, pero bueno. Que son un poco carillos, ocho horas y pico, así, pero para mi bolsillo yo lo veo, lo considero caro. Pero que luego han sido, estos de Bourjois han sido unos lápices permanentes, resistentes al agua, que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Pues uno de mis imprescindibles también ha sido, para hacerme el Legend Line, la línea por encima de las pestañas, ha sido este Legend Line de Mercadona, ¿vale? He repetido en el año 2015 y ha sido un producto que me ha sorprendido por su eficacia, por su... a ver, que lo haga bien. Por su durabilidad, por su permanencia en el ojo, porque no transfiere, por su color y por su precio, ¿vale? Así que este Legend Line líquido de Mercadona ha sido uno de mis imprescindibles, de mis favoritos en el año 2015. En cuanto a labiales, los preferidos, los que más me han gustado, los que he utilizado un montón en este año 2015, que ha pasado desde 2015, han sido estos labiales, los de Débora, que son permanentes, ¿vale? Que duran muchísimo en el labio. Son los Absolute Lasting, aquí tenéis cómo se llaman, en este color, en este color rosita y en este rojizo, ¿vale? Tiene dos pasos, el primer paso es aplicarte, pues me tengo puesto, el que tengo puesto es este, te aplicas esto en los labios, se secan muy rapidito, no se cuartean, a mí no me cuartean, a mí no me reseca, ¿vale? Ya depende de cada labio. Y yo, por ejemplo, yo siempre me los dejo así, o si quisiéramos, pues podríamos ponerle un poquito de brillito, que yo no lo suelo hacer, ¿vale? Se quedan como más jugosos. Vale, he puesto dos labiales de larga duración, me han gustado muchísimo. Otro de los labiales que también me han gustado muchísimo, que también son de larga duración, es este de el Velvet Lip Cream de H&M, ¿vale? Que también es de larga duración, como he comentado, también tiene esta esponjita y también muy bien, me encantan también. En cuanto a perfiladores labiales, dos de mi descubrimiento y que me han gustado muchísimo y es mi favorito en el 2015, han sido estos dos perfiladores de labio de larga duración. También de H&M, que están actualmente, ahora están en tienda, ¿vale? Así que podéis aprovechar la rebaja y probarlos, que la verdad que están muy bien. Yo muchas veces me lo he aplicado por todo el labio y he salido a la calle con los labios, con el perfilador de labios y muy bien, como si fuese un labial fijo. Fenomenales. Y otro de mis labiales que también me han gustado mucho es esto de Maybelline, el color drama, que son muy fáciles, que es como un lápiz labial y que son muy fáciles de aplicar, ¿vale? Este no es permanente, este es cremosito, es un poquito satinado y también es muy cómodo de llevar y muy cómodo de aplicar. Y también me ha gustado, ha sido mi favorito en el año 2015. Luego como bálsamo labial, uno de mis preferidos han sido los letival, ¿vale? Que lo tengo en formato pediátrico y luego el formato para adultos, letival normal. Pues estos dos labiales, estos dos, perdón, bálsamo reparadores han sido mis favoritos en este año 2015. Más cositas, vamos a ver. En cuanto a máscara de pestañas, bueno, máscara de pestañas he tenido unas cuantas en este año 2015, pero me quedo sin duda con esta de Maybelline, que es la explosión de pestañas, que es waterproof, ¿vale? Esta ha sido una de mis preferidas. Me ha gustado todo, lo que es el cepillito, la máscara en sí, el color, la durabilidad, que era waterproof, o sea, que duraba bastante en el ojito, en el ojito y me ha gustado muchísimo. Y una que ya llevo poco tiempo, relativamente, desde noviembre, octubre, noviembre usando, es esta, la Felin, que me ha gustado muchísimo y se ha convertido en una imprescindible y me encanta. La he utilizado dos meses y todo así, pero la verdad que ha sido una de mis favoritas ya finalizando el año, pero una de mis favoritas. No sé si la he enseñado bien. ¿Vale? Bueno, pues uno de los correctores, uno de tantos, pero el último que tengo que me ha sorprendido gratamente y que me ha gustado muchísimo es este de Catrice, el Camouflage, ¿vale? Que ha sido uno de mis imprescindibles a sobre mitad de año para acá, pues que lo descubrí, pues ha sido uno de mis imprescindibles de este año y me ha gustado muchísimo, ¿vale? Así que lo recomiendo si tenéis como yo ojeritas por aquí, ¿no? Pues te la disimula muy bien, es económico, es fácil de extender, se adapta muy bien a la piel y ha sido uno de imprescindibles. Otro de mis imprescindibles en este año 2015 ha sido este champú en seco de Batiste, ¿vale? En sus distintos formatos porque lo hace, como ya sabéis, pues lo hay en la fórmula la misma, pero cambia el diseño del bote y el aroma, y el olor, ¿vale? Y la verdad que me ha gustado muchísimo pues para esos días que tenés el pelo que ni limpio ni sucio y te sirve un poco como para refrescar un poquito las raíces y así puedes salir del paso, ¿vale? Así que ha sido el champú en seco de Batiste, ha sido uno de mis imprescindibles en el año 2015 y lo recomiendo. En cuanto a champú y crema, champú y mascarilla, pues una de las champús que más he repetido a lo largo del año y que me ha gustado muchísimo como me deja el cabello, ha sido este de Pantene, que es champú Repara y Protege, que lo he enseñado en muchos de mis vídeos y este ha sido uno de mis preferidos de este año pasado. Y también me ha gustado muchísimo también pues la mascarilla compañera de la misma línea, ¿vale? La de Repara y Protege, mascarilla intensiva de la misma gama. Luego también como ser un reparador de punta, uno de mis imprescindibles en el año 2015, en el año 2014, 2013, porque me gusta muchísimo, ha sido este, ¿vale? El ser un reparador de Vascoff, ¿vale? Que es verdad que muchas veces pues deja un tiempo sin comprarlo y quieres probar otros productos, pero luego siempre vuelvo al mismo serum de punta porque me deja las puntitas, las cutículas bien cerradas, no me engrasa el pelo, me ayuda a desenredar, o sea que para mí este en el año 2015 ha sido un imprescindible y un favorito. En cuanto a las aplicaciones que he usado más en este año 2015, pues una de las aplicaciones que me ha gustado, que más he usado, pues ha sido el Wallapop, ¿vale? Que es esta de aquí, donde se compra y se vende y se intercambian cosas que tú ya no quieras en casa, pues ha sido una de las aplicaciones que más he usado. También he usado mucho el Instagram, ¿vale? Que por cierto os animo a que me sigáis también en Instagram, pues ha sido una de mis aplicaciones que más he usado y me ha gustado muchísimo, el Snapchat, ¿vale? Que también os animo a que me sigáis por Snapchat, pues otra de las aplicaciones que más he usado en este año 2015, el Twitter, ¿no? como ya sabréis, también una de mis aplicaciones. Bueno, pues en cuanto a los libros que os puedo recomendar, que han sido mi favorito, mi imprescindible, que me han gustado muchísimo en el año 2015, pues son de la autora, de la escritora Dolores Redondo, pues uno es El Guardián Invisible, El Legado de los Huesos, también de Dolores Redondos, y el siguiente que os voy a recomendar, Ofrenda a la Tormenta, de Dolores Redondos, ¿vale? Están fenomenal. Otro de los libros que os puedo recomendar, que me he leído también en el año 2015 y que me ha gustado muchísimo, es este de María Dueñas, La Templanza, que también es uno de mis favoritos de este año 2015. También hay una autora, Sarah Lark, que es esta. Sarah Lark, que tiene un montón de libros que me he leído, como la canción de los maoríes, Las Olas del Destino, El Cielo sobre... A ver... Darjeeling. Pues todo lo que me he leído de Sarah Lark también me gusta muchísimo. Me gustan a mí. Bueno, chicas, pues yo ya pienso que estos son todos mis preferidos del año 2015, mis favoritos. Si ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, dedito arriba, comentar, suscribiros, y todavía estáis a tiempo. Si os ha gustado algún producto de los que he enseñado, como todos son de este año 2015, pues mucho a lo mejor todavía lo podéis encontrar en rebaja y si os apetece, pues lo podéis comprar. Venga, pues nada, os dejo muchos besitos y nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!